Hola, soy Maya y esta es mi familia. No vivimos al lado de un arroyo, pero sabemos lo importante que es hacer decisiones seguras en nuestro hogar. Ya sea mantener la tierra o la basura fuera del desagüe, utilizar composta en lugar de fertilizantes, o recordarle a papá que pague la llave del agua en nuestro jardín. Todos estamos trabajando para mantener las corrientes del condado Marion Seguras. Gracias.